¡Holi! Hoy os traigo un nuevo vídeo y espero que lo disfrutéis. Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Yo soy Jara y estoy encantada de tenerte aquí. Hoy venimos con un haul de mango y lo vamos a apostar todo al rosa. ¡Comenzamos! Las que me conocéis del canal, vamos de estos meses que he estado subiendo vídeos, sabéis que a mí el rosa no me entusiasma, la verdad es que no, pero bueno, con lo de la fiebre de la película de Barbie y con que están todas las tiendas llenas de rosa, de este rosa chicle, rosa fucsia, que se llevan todos los rosas, pero sobre todo el rosa este Barbie y que muchas de vosotras me dijisteis en el último vídeo que os enseñé una americana rosa que me quedaba súper bien el rosa, que el rosa que genial, que le dieron la oportunidad al rosa, que el rosa por aquí, y pues rosa por allá. Así que bueno, hoy vengo con un haul de rosa, todo rosa. Quiero mandar un saludito a Violeta Hulls que me sigue desde el principio del canal. Te mando muchísimos besos porque ella es una de las que me dice que tengo que darle una oportunidad al rosa, que a ella le encantan rosa y los colores vivos y tal, y que no sé qué, que le aburre los colores aburridos y tal. Así que este vídeo pues mira, te lo voy a dedicar a ti. A ver si te gusta y decirme, tenéis que decirme al final del vídeo, que cómo me veis con el color rosa, porque yo siempre he creído que es un color que me apaga bastante mi tono de piel, pero bueno, vamos a darle una oportunidad y espero que os guste. Bueno, pues la primera prenda que os traigo son unas medias, ¿vale? Me he comprado las medias rosas, 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 ¿vale? Además son tupidas, no sé cuántos de Nier's tiene, lo pondrá por ahí en la página web, luego os lo pongo por aquí y por aquí. Y son rositas, son reversibles, a ver, reversibles quiere decir que tienen una rayita por aquí y una rayita por aquí. No son las típicas que en la zona de atrás tienen dos rayitas y por delante tienen una rayita, no. Estas te las puedes poner para acá o para allá. Y yo ya me las he puesto en el clip, o sea, para grabaros los clips ya me las he puesto. Y no tiene, no marca el talón por ningún sitio, así que pues eso, reversibles. Y bueno, de talla, son talla única, ¿vale? Eso es una cosa que me eché un poquito para atrás a la hora de comprarlas y dije, pues no sé si me van a valer. Pero bueno, me arriesgué porque no están tiradas de precio, ¿eh? Ha sido un rollo del cuenterete del vídeo, porque estas medias las tenéis por 3 euros en sí. Y esas sí que las he visto, que tampoco sé cómo tallan ni nada. Pero bueno, como hice el pedido, y esto no se puede devolver, pero bueno. Me las voy a quedar porque me valen, ¿vale? Ya sabéis que yo estoy entre la 46 y la 48, que ese es otro tema del que vamos a hablar luego. Porque la 46 no me vale y la 48 me queda grande, pero bueno. El caso, si utilizáis más de... bueno, las veis así enanas, pero esto, ya sabéis, se estira. Si utilizáis más de una talla 48, no os las compréis, no tenéis ninguna posibilidad. Os lo digo yo porque en la talla 46 me ha costado subirlas, ¿vale? Una vez que están arriba, ahí se quedan. Pero me ha costado tiquitiqui, tiquitiqui, no engancharlas con las uñas, desde el tobillo, ¿sabes? Gemelo, todo para arriba, despacito. Y me ha costado subirlas, o sea, vienen muy estrechitas. No sé si la segunda puesta, que ya están un poquito dadas de sí, será más fácil. Pero ahora me ha costado, me ha costado. Y tampoco es que te lleguen hasta el sobaco, o sea, no son las típicas súper largas. Sino que te quedan por la cintura, bien apretaditas y ya está. Pero bueno, que si utilizáis más de una talla 48, no os van a valer. Y eso, que me las he puesto. Que son todo rosas. Que yo nunca había llevado las piernas rosas. Mirad el clip. Me lo he puesto con todo lo que veis, ya lo conocíais. La faldita de zying, este top de zying y los zapatitos que son de Zalando. Que también me los habéis visto en otros vídeos. Y bueno, decirme, ¿os gusta? Las piernas rosas. Lo he puesto con un total look, o sea, total look no, porque es tan rosa. Pero bueno, todo lo demás en negro, ¿vale? Y luego le he metido la americana negra para complementar, pues rollo para salir a la calle. Todo negro, porque yo no tengo una americana rosa. Y bueno, pues a ver, ¿qué me decís? Demasiado. ¿Os gusta? No sé. Es dar mucho el canto y por la calle. Y es que son rosas rosas, ¿eh? Es que llama la atención. Llama la atención. Aunque solamente sea uno de los elementos, el tema de las piernas, llama la atención. También os digo, a mí este tipo de medias así fantasía, por llamarlo de alguna forma, me gusta con minifalda. O sea, si os ponéis un rollo midi, sobre todo si se está estampado o lo que sea, y luego os ponéis una media así, tupida y de colorines, a mí no me gusta nada. Me parece que es para darle la importancia a las piernas, del color que te dé la gana, pero darle la importancia a las piernas. Así que por eso me he puesto la minifalda en un negro sin estampado y los tacones negros. A mí me gusta, sí. ¿Qué opináis? Tenéis que dejármelo en los comentarios a ver si os gusta o no. La siguiente prenda que os enseño es una blusita o una camisa, porque es, bueno, de cuello camisero, botoncito hasta arriba y es rosa completamente. Es rosa completamente. Es la talla XL. No sé, el precio ya sabéis que sale por ahí. Y bueno, es así con corte oversize. La verdad es que es bastante amplia. El brazo es bastante amplio también. Tiene el puñito con botón. Es una camisa normal y corriente. Lo que pasa que no es tipo Oxford, no es tan tallada, es más bien oversize. ¿Vale? Se arruga con mirarla, os lo digo. Se arruga con mirarla. Y no es la típica, así como de raso que se está llevando ahora, que es muy sedosita y tal. No, no, no. Es tela de camisa normal, de tela de hombre, de camisa de traje de normal y corriente. ¿Vale? El botoncito. Y luego por detrás. Tiene aquí este pliegue. Esa raya la costura y luego cae normal. ¿Vale? No tiene aquí la costura típica que está abierta aquí para llevarlo por fuera. Está todo cosidito. ¿Vale? Entonces me la he puesto con la falda y las medias. Una combinación de rosa y negro. A ver si os gusta. No sé, yo me veo súper rara. Me veo súper rara. De entrada por ser rosa. Si fuese blanco o rojo, no sé. Pero rosa no estoy acostumbrada. No estoy acostumbrada. Y bueno, pues lo he complementado como he podido. ¿Vale? Con la diadema rosa, una chapita que tenía rosa y tal. Un poco para hacer el juego de un total rosa y negro. Para complementar. Así que... No sé. Decidme si os gusta. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Está demasiado? ¿Eran mejores solamente las medias? Ya metiendo blusa y medias igual es demasiado, ¿verdad? Tanto rosa es un poco ñoño. No sé. Decidme. La verdad es que estoy bastante confundida con este color. Me confunde. Porque el color en sí es bonito. Como no te va a gustar el rosa. A mí el rosa me encanta. Pero no para ropa. O sea, ropa es tan importante. Quiero decir, como es una camisa entera, un vestido entero. Para pequeños complementos y tal, sí. O el bolso o tal. Pero así tanto, no sé. Me lo tenéis que dejar en comentarios qué opináis de este color. Porque además nos vamos a hartar de verlo esta temporada. La siguiente prenda que os enseño es el pantalón. El pantaloncito de traje. Rosa. Pero mirad qué rosa. Es que es rosa chicle chicle. Rosa Barbie. Rosa Barbie. Bueno, a ver. Con este pantalón empieza el enfado, ¿vale? Es la talla 48. No hace mucho... Me habéis visto en otro vídeo que yo he utilizado un vaquero de la 48 y me quedaba perfecto. O me he intentado poner un vaquero de la 46 y no me valía. Entonces me he ido, como es de traje y estos no se estiran, no tienen elastán ni nada, pues me he ido directamente a la 48. ¿Cómo me queda? Enorme. Pero enorme como si fuera una 54. Me queda muy muy grande. Se me cae. O sea, es que ni con el cinturón. He intentado salvar el look para enseñároslo, pero yo no me puedo quedar con este pantalón. Pero bueno, os lo enseño. El pantalón es monísimo. Desde luego que sí. Tiene todo lo que son las trabillas para cinturón. Tienen aquí las costuras delante, que a mí me gustan mucho, que hay gente que no le gusta. El cierre es de estos. De dos corchetitos y cremallera. Y el botoncito aquí de seguridad. Tiene este botoncito de seguridad. ¿Vale? Y por detrás pues lleva las pinzas y tal. No lleva bolsillo. Y no tiene bolsillos laterales tampoco, ¿vale? Si es importante para vosotras. No tiene bolsillos laterales. Y luego es de pernera recta y ancha, ¿vale? No hace campana, es completamente recta. Es un pantalón súper bonito. La verdad es que me encanta el corte, me encanta el diseño. Me gusta que no tenga bolsillos porque si no al final se abre ahí justo en la zona de la cadera. Lo que pasa es que me queda muy grande de cintura y de cadera y también me quedan muy largos. Aunque fuese mi talla, creo que los tendría que cortar porque los llevo con tacones y aún así casi no se ven. Es que me quedan bastante largos. Así que la talla 48, yo creo que talla dos tallas por encima. Así que creo que si utilizáis hasta una 52 podéis intentar probárosla. De todas formas hay más talla de la 48. Pero muy mal, muy mal, Mango. Porque no puedes hacer la talla 48 de unos modelos enana y otras enorme. Porque no sabemos a qué atenernos cuando nos estáis obligando a comprar las tallas grandes online. Así que, pues eso, nos obligan a comprar varias tallas en el mismo pedido y devolverlas cuando nos valga. Porque ya que en tienda no hay nada, no hay ninguna de estas prendas. En tienda solamente hay hasta la XL y hasta la 44, 46 algunas veces. A partir de la 1 XL y la 48 ya no hay absolutamente nada. Así que por lo menos poner los centímetros de contorno o lo que sea en la página web. Porque yo me he llevado un chasco muy grande. Encima que tienes que esperar 3-4 días a que te llegue el pedido. Encima que no te valga. Pues no. Y bueno, así queda. Me tienes que decir, ¿cómo lo veis? Me he dejado las medias. O sea, que es que me lo estoy poniendo con las medias debajo. Tengo las medias rosas. El pantaloncito rosa me lo he puesto con el top negro. Para que veáis cómo queda con top negro la combinación de rosa y negro. Y a ver si os gusta más así. Por la parte de abajo con pantalón o la parte de abajo con medias. Dejadmelo en los comentarios si os está gustando esta combinación más que la otra. Lo siguiente que os enseño, que también es rosa claramente. A ver, yo cuando los vi dije, tengo que probármelos. Los hay en muchos colores, ¿vale? Todos son colores vivos. Está el verde, no sé si el naranja, no sé si hay negro o azul. Pero el rosa, dije, tengo que probármelo. Es de estos de tobilleros con taconazo, pero ancho. De los que me gustan a mí. Parecen súper estables. Punta cuadrada. Esto que me da un poco de miedo a la hora de que te saliera por aquí el mollete del pie. Yo tengo mollete en el pie. Y bueno, son el número 41. Y bueno, ¿qué os voy a decir de estos zapatos? Bueno, pues os lo voy a resumir todo en una palabra. Son inaguantables. Son inaguantables. Esto no se puede llevar. Esto es llevar un problema en los pies. O sea, no se puede caminar con ellos. Es horrible. Es el zapato más horroroso que me he puesto en tiempo. En tiempos. Mucho, mucho. Muy malo. No es el tema del tacón ni la altura, ¿vale? Es el tema este. Aquí no dobla. Esto se te sale y te queda como... Tienes que andar así. No puedes hacer el movimiento del empeine. Y es horroroso. O sea, es horroroso como un pato. Y que lo lleve puesto en el clip. Aquí lo podéis ver. 10 minutos máximo. Bueno, pues esto dolorido. Se te sale un poquito el mollete. Y esto dolorido. O sea, son horrorosos. Así que no os los recomiendo para nada. Estos se vuelven a la tienda. Son muy monos para hacer el vídeo. Para hacer cuatro fotos. Y chimpum. No me han gustado absolutamente nada. Y supongo que los demás colores sean lo mismo. Porque es el mismo zapato en distinto color. Así que no sé. Si tenéis un pie diferente al mío o lo que sea. Yo es que soy bastante delicadita con los zapatos. Aunque parezca que no. Que me puedo poner cualquier cosa. La verdad es que os he enseñado cosas que me han ido bien. Pero los que he descartado. Madre mía. Madre mía. Vergüenza les tienen que dar a muchos fabricantes. Esto no lo... Yo creo que esto no lo puede poner nadie. Esto es postureo. Esto es postureo. Pero bueno. A mí por lo menos no me han servido. Pero bueno. Que... Aquí está el look. Quiero que lo veáis todo junto. A ver qué os parece. Los zapatitos rosas. Que bueno. Puede ser que encuentre otro modelo en color rosa. El caso es ver si nos gusta lo que es la combinación. O es demasiado. O es demasiado. Eso es lo que quiero que me digáis. Y bueno. Ahora os voy a enseñar el momento que todas estabais esperando. Que es toda de rosa. Toda de Barbie. Y me voy a poner la camisa. El pantalón. Y los zapatos. Y llevo las medias por dentro. Que eso cuando te sientas o lo que sea. Y se te sube un poquito el pantalón. Se te ve qué color llevas de media. Así que aquí os lo dejo. Me he puesto el cinturón negro. No tengo cinturón rosa. Y... Y es que se me caía. No os podía hacer el vídeo. Se me caían los pantalones. Así que os he puesto un cinturón negro. Ya no es todo todo rosa. Pero bueno. El cinturón negro. Y bueno. ¿Cómo lo veis? Es que es demasiado. Es que yo salgo por aquí. Además León. No sé. Es una ciudad. Es pequeña. Quiero decir. Que vas... Sales así toda de rosa. Y llamas la atención. No te digo ni para bien ni para mal. Pero llamas la atención. Queremos llamar la atención. Y no sé. Yo bajo mi punto de vista. Es demasiado. Pero me gustaría saber el vuestro. Si os atreveríais vosotras a ponéroslo en el día a día. De salir a tomar una copa o lo que sea. ¿Vale? Todo de rosa. Todo de rosa. Me sobraba la diadema. La verdad es que yo no estoy acostumbrada a llevar diademas ni nada en el pelo. Soy de llevarlo suelto. Pero bueno. Tenía esa rosa por ahí. Dije. Me la pongo. Pero me sobra. ¿Sabes? Me parece demasiado. Además como no es exactamente el mismo rosa. Pues no me termina de encajar. Y luego bueno. Para hacerlo un poquito más liviano. Me he puesto la americana negra. Para que veáis el contraste así. Poniéndonos una chaqueta. Porque no me he comprado americana rosa. No había ninguna en mango. Y a ver qué os parece. ¿Qué os parece con la americana? Ya es un poquito más ponible. A lo mejor ya es un poquito más ponible. El negro siempre lo disimula un poco todo. Y lo hace más elegante. Así que bueno. Decidme. Dejarme en comentarios. ¿Qué os han parecido estas prendas? ¿Con cuál os quedaríais? ¿Os haríais el total rosa entero? ¿O es demasiado? Y nada. Os leo. Como siempre. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. Chao. 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 Gracias por ver el video.